¡Come on! Una furgoneta de Ludamol, una furgoneta llena de farmacéuticos, la podemos encontrar aquí en este punto en concreto del mapa, es en un hospital, podemos llegar fácilmente, nos matamos y directamente llegamos al hospital y aquí la tenemos escondida, escondida no, aquí aparcada, vamos a entrar, la vamos a robar y nos la tenemos que llevar desde este punto del mapa hasta la casa del desierto donde tenemos la caravana de Trebol, la tenemos que llevar hasta allí. Nada, es un viaje de 7-8 kilómetros, uff, aquí ha pasado algo raro, ha aparecido otra furgoneta de repente encima, bueno, nada, espero que os haya gustado para gente que no sabía donde estaba y nada, ya sabéis, like y suscribiros, hasta la próxima.